Cantante es el reggaeton Directamente en OK Y te pondría en pésimo a la verga Anuel A mí no es lo que me gusta, o sea, a mí me gustan algunas canciones Anuel Pero Anuel como artista y como todo Me parece de lo más génerico que hay Es un artista de estudio 100% Le escriben las canciones, le meten 10 kilos de autotune Le hacen todo huevón O sea, es un artista 100% hecho en estudio Y la verdad que esas cosas son Cosas que musicalmente yo no respeto Sin embargo, pues El men tiene canciones muy buenas Y eso lo respeto, o sea, tiene canciones chimbitas Pero como artista como tal No es artista, es un producto Hecho en un estudio Y que solo sirve en estudio, ¿vale? Porque es que los reggaetoneros, mucha gente puede criticar No, que full auto tú, no, que esto, que aquello Pero al final de cuentas, si a ustedes les gusta La música de alguien, eso sí, o sea, no tome mi opinión Como algo full, o sea, si a ustedes les gusta, está bien, huevo Es mi opinión, se les puede gustar Muchas cosas, así a mí no me gustan Yo no soy nada para decirle a ustedes, sus gustos son una mierda Aquí son mis gustos y son mis gustos Desde un punto crítico Desde alguien que ha estudiado música Y que tiene familia de música incluso Para que sepan Anuel es un artista 100% hecho en estudio Le escribe sus canciones Full auto tune En vivo es, da mucho que desear Entonces es un artista fabricado 100% Bad Bunny Bad Bunny está en top sí o sí Y posiblemente podría ser leyenda Bad Bunny fue un artista que empezó al igual que Anuel Auto tune, le escriben sus canciones Todo el rollo Pero Bad Bunny se saltó de Lu Yang ¿Cierto? Que era el DJ Y de su productora Que era Heard this music Y empezó a hacer música solito Los beats O sus pistas Las hizo él Sus letras Las hizo él La mayoría de sus letras son de él Huevón La voz de él No necesita auto tune A pesar de que muchas veces Le ponen auto tune Pero Bad Bunny canta lo mismo en vivo Como si no estuviera en vivo Se le ha notado una evolución musical muy cabrona Y es el artista número uno del mundo actualmente Y eso no se lo va a quitar nadie Tiene canciones muy chingas Tiene álbumes muy chingas Es un artista 100% hecho huevón Con un estilo único Y que al de hoy muchos quisieran tener J Balvin Colombiano A pura cepa Me gusta mucho su música En el sentido de que tiene canciones chingas No tiene auto tune Porque igual no es que cante Él no canta Él recita Él como tiene una especie como de rapcito Más recitado Él no necesita auto tune Pero también es una especie de artista de estudio Porque pues sus canciones se las escriben Todo el rollo Sin embargo pues es Es de calle La verdad Y canta chimba O sea ¿Quién es este huevo? J Weller Ozuna Este es Ozuna ¿no? Ozuna están grandes La verdad Ozuna tiene música chimba Escribe algunas de sus canciones Otras se las escriben Tiene una voz Muy brutal para el género En el sentido de que es una voz que Que es alta O sea es una voz que alcanza muchos tonos altos Muchas cosas Y muy difícil de replicar Entonces Ozuna Creo que están grandes fácilmente Y Arcángel Arcángel es leyenda Arcángel es urbano 100% Escribe muchas de sus canciones Otras también se las escriben Creo que la mayoría de los reggaetoneros Tienen ese pecado encima de que Muchas de sus canciones No las escribieron ellos A diferencia de otros géneros Que pues casi siempre los artistas Suelen ser los que escriben sus propias canciones Pero hay casos sensuales Por ejemplo Luis Miguel Luis Miguel es alguien que Escriba sus propias canciones A Luis Miguel casi todas las canciones Se las escribieron Pero ¿Quién le va a reclamar algo A Luis Miguel Si Luis Miguel canta una chimba? Arcángel es leyenda Sí o sí Porque fue de los pioneros Por así decirlo De los que empezó Una voz brutal Un estilo muy chimba Otro artista de estudio Don Brian Myers Demasiado estudios también Tal vez los he escuchado Pero no los reconozco por la cara Porque a lo mejor Solo los he escuchado ya Residente Calle 13 Top Artista 100% Eso creo que no lo discutimos nadie ¿Les puede gustar? ¿Les puede gustar? ¿O lo pueden odiar? Nadie le quita Residente Que Residente es El único artista urbano Que ha ganado tantos Grammys En la historia de la música urbana Con el mismo tiempo que todas sus canciones Las escribe él Que fue inteligente Utilizó el género como trampolín Para darse a conocer Y actualmente ya está en un punto En el que canta lo que se le da la gana Y eso no se lo puede quitar a René Gran lyricista Gran compositor Muy buenas vistas Dirige sus videos musicales Y los videos musicales de Residente Son una chimba huevo Entonces un artistazo A ver Este es Maldi ¿No? De plan B Es que de plan B Creo que a los dos los confundo Pero creo yo que este es Maldi Maldi es bueno Buena voz Buen flow Tiene chimbas de canciones Pero no las escribe Entonces tiene su pecaito encima Este es el Daddy Yankee Dos fotos distintas Porque este es Daddy O sea el Daddy es leyenda Creo que eso no se lo quitan a él tampoco El Daddy No es el padre del género Pero el Daddy es chimba huevo En todo sentido De los primeros Y no solo Empezar en esto Sino en pegarlo Y por así decirlo Terminarlo de formar Darle un nombre Darle un reconocimiento al género Daddy Este no se seguro Ese es Biko si wey Este es el Alfa no De plan B Suponiendo que es el Alfa Ok Farruko grande Farruko muy buena voz Canta chimba Algunas de sus canciones Las ha escrito él Tiene buen flow Igualmente es un artista de estudio Actualmente ya no hace reggaetón Porque ahora es Cristian Y que la verga Pero es un artista La verdad bueno Tiene sus canciones Pegó en su momento La dio duro Entonces creo que Es chimba Jay Weller Yo voy a poner en todo Jay Weller tiene algo muy chimba No solamente tiene un flow Muy brutal Y una forma de cantar Muy chimba Sino que Jay Weller Es de esos artistas Primero que escribe sus canciones Incluso algunos de sus beats Pero además de eso Jay Weller tiene Una pasión Por la música Que no todo el mundo tiene Sabes Que no todo el mundo Se le nota Por así decirlo Porque hay artistas Que se nota que están por la plata Y eso está bien O sea cada quien Pero tú escuchas Cantar a Jay Weller Marica En vivo sobre todo Jay Weller Siente sus canciones Jay Weller te llora Cantando sus canciones Y esas son cosas Que uno respeta En todo sentido John Z Artista de estudio Tampoco se le quita Full autotune Yo lo escuché en vivo Hasta para hablar Utiliza el autotune Describen todo Le hacen todo El show en vivo Es muy genérico Maluma Ay 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 Yo con Maluma Tengo una relación De amor-odio Con su música No tanto con la música Creo que como él Como artista Porque él empezó Siendo una persona Privilegiada Por así decirlo Lo cogió un productor Y lo hizo artista Él pegó en Colombia Sus productores Lo mantuvieron cantando En escuelas Y cosas así Y fue que le empezó A pegar duro Maluma Tuvo un tiempo De pura música Lo que yo diría Genérica Maluma actualmente Es muy chima Como artista O sea Maluma Yo no sé Si sus canciones Actuales Las escribirá Él o no Pero Maluma Tiene una bonita voz Casi no Un autotune Creo que casi Ni lo necesita Y Maluma actualmente La música que hace Actualmente Es una música rica Una música deliciosa De escuchar Con letras Que no son Letras por rellenar Ni nada por el estilo Sino que es música O letras Muy profundas Con mucho sentimiento Con mucha cosa Y la verdad Eso es chimba Esas son cosas Que yo respeto De Maluma Que actualmente Tiene canciones muy bacanas O sea la canción Por ejemplo De Sobrio A mi me encanta Esa canción Yo amo esa canción Y la canción De 11 AM 11 PM creo que es Son canciones muy brutales Sabes Yo Maluma Prácticamente Lo podría poner Entre los tops Y los grandes Porque es un men Que ha tenido Una evolución musical Desde que empezó Hasta lo que es Actualmente El Niki Niki estará entre grandes Y tops Niki tiene una voz Música de todo tipo Como Bad Bunny Bueno O sea tiene música De despecho Tiene música para bailar Tiene música espallonar Tiene músicas Con letras muy pesadas Con letras muy ligeras Y Niki Jan Es un artista Que también se le admira mucho De como lo sobresalió Porque él metuvo sus pedos Con las drogas Y todo el rollo ¿No? Luego ¿Cómo es que dice? Rehabilitarse Salió adelante Salió de hecho Aquí en Colombia Le dimos la oportunidad Porque Marika No lo quería Cuando se metió en las drogas Nadie quería grabar con él Aquí en Colombia Codiscos Le dio la oportunidad Al hombre De volverse a relanzar Se relanzó Fue en un Miss Colombia Creo que fue O no sé si fue en un Miss Colombia En unos premios India Catalina No sé Pero era algo que transmitía recién Con la canción de Hoy voy a beber Y sé Con ese tema Niki Jan volvió a reventar Aquí en Colombia Se pegó con ese tema Que lo cantó Lo estrenó en ese evento Y de ahí para allá Niki Jan Un artistazo Llegó a ser top 1 Mucho tiempo Tiene letras muy chimbas Tiene canciones muy chimbas No sé si las escribe él Eso sí No estoy muy seguro Pero en términos generales Es un artista muy bueno Viejo Viejo es top O sea Ñejo tiene una peculiaridad Muy chimba Y es que Ñejo Tiene un flow muy distinto A los que tienen todos Y es que Ñejo No se le entiende una vez No mentira Es que Ñejo Por su forma de cantar Y su forma de hablar Es complicado entenderle Sin embargo La forma de hacerlo Sobre el beat Sobre el bumba Lo hace tan bien Que gusta Y pega Ñejo tuvo también Su tiempo de gloria Actualmente no sé Qué hace Qué hace su vida Sé que está en varios Shootings y todo el rollo Pero Ñejo también Es de los que marca historia En el género Y totalmente respetable Este creo que es Ñejo ¿No? También de los tops Diría yo Ñejo también marcó Ñejo creo que fue Los primeros que yo escuché Con Autón Pero Ñejo es chimba Ñejo tiene un flow Muy brutal Tiene un flow Muy cabrón La verdad Su forma de cantar Es muy bacana Sus letras te pueden gustar O las pueden odiar O sea creo que en el mundo El reggaetón Siempre va a haber Esa crítica De que sus letras Hablan de muchas cosas Creo que Ñejo es uno De los que estableció Ese estilo de hablar De cualquier huevonada Sin portarle un culo La censura O lo que piensen los demás Y pues eso es chimba Yungo creo que marcó Una historia también En el reggaetón Que actualmente lo sigue haciendo Porque creo que el man sigue cantando Hay muchos que ya se retiran Otros que no Plan B grandes La verdad Plan B tiene unos temas Muy chimbas Perrear con temas de plan B Son clásicos Son himnos La mayoría del reggaetón Sin embargo pues sí Mucho abuso del autotune Muchas cosas Pero son chimbas y artistas Sech Sech es grande No sé si entra en top Porque es que creo que en top Van todas estas personas Que de cierta manera Marcaron un hito Sech llegó con un estilo Muy distinto Y muy fresco al reggaetón Sech llegó con una voz nueva Y no solo con una voz Sino con un estilo muy Muy bacán O sea Supongo que Sech cantaba desde antes El man sabe tocar instrumentos O por lo menos yo lo he visto Tocando instrumentos Entonces llegó con un estilo Muy musical Y pegó bien Y creo que es de los más Nuevos por así decirlo Porque tío yo Creo que lo Lo conocí por primera vez Creo que fue antes de pandemia Entonces sí Creo que la sabía hacer bien las cosas Creo que le queda mucho Mucho trayecto Porque es un artistazo En todo el sentido Entonces La verdad bacano Wisin Wisin no es grande Pero Wisin en solitario Creo que le ha dado duro Porque es que Wisin Con Yandel Tenían algo muy chimba Y es que Yandel Hacía la parte cantada Y Wisin Hacía la parte rapiada En el reggaetón Creo que es primordial Una voz buena Para los coros Porque es lo que va a pegar En sí De un tema Creo que en casi todas las canciones Si el coro es pegadizo La canción pega Si no no Pues creo que A Wisin Solito le fue mal O sea Le ha costado creo yo El género adaptarse Un Wisin en solitario O un Wisin sin Yandel En muchas canciones Porque las canciones Creo yo que de Wisin Igual no sé A lo mejor me equivoco Pero las canciones Que yo más escuché De Wisin Cuando ya fue solitario Fueron canciones Con Ozuna Con artistas Que por lo general Tienen una voz buena Para los coros Y que él hacía la parte Que tenía que hacer Que era la parte rapeada Pero canciones Creo que así en solitario No sé si le fue bien Porque creo que yo Nunca escuché una canción Donde solo cantara Wisin Creo yo que es un artista Que le falta eso Y por eso hacía tan buena Dupla con Yandel Porque pues Yandel Siempre la parte cantada Y incluso la parte rapida Se la da bien Yandel abuso un poquito El autotune en algunas cosas Pero bueno Hablando de Yandel Aquí está Yandel La dupla era buenísima Por solitario Le fue mejor a Yandel Porque Yandel Creo que sacó Un álbum en solitario Tenía canciones muy chimbas El solito obviamente Al tener la voz que tiene Le da para sacar Un canción en solitario Y eso es chimba ¿Sabes? Eso es lo que se le rescata Creo que a la mayoría De artistas de reggaeton Que tiene una voz decente Para ciertas cosas Hacía abusos del autotune Sion y Lennox Grandes Bigs Big boys Big boss También una dupla muy buena La voz de Sion muy chimba La hora de rapear Y todo el pedo La voz de Lennox Tanto para coros Como para el demás cosas También muy chimba Pegaron los dos Muy bien juntos Creo que no se han separado Pero se han cantado canciones Sin el uno Sin el otro Yo he escuchado canciones Donde solamente está Lennox Y canciones donde solo está Sion Y es entendible weón Que uno no tiene que estar casado Con lo demás Pero muy chimbas Los dos No sé el tema de sus canciones Si las escriben o no Pero en el sentido general Y todo lo que han hecho Por el reggaeton Siento que son grandes Y eso no se los va a quitar nadie Lenny Tavares Mira Lenny Tavares Es bueno De hecho Lenny Tavares Siento yo que es de esos Artistas infravalorados Del género En el sentido de que Lenny Tavares Tiene muy buena voz Rapea muy chimba Y tiene un estilo muy bacano Es chiquito Es chiquita Y tiene muchas cosas chimbas Sin embargo Siento yo que no recibe El apoyo Que debería recibir Y eso no solamente va De cuenta del público Sino también del propio género Muchos en el género Lenny es de las personas Que tiene muy pocos Futurings O sea tiene Futurings Con gente muy grande Pero tiene muy poquitos No sé si hay un pedo Personal con él No sé La verdad son cosas Que se me escapan Pero por lo que uno Alcanza a ver Y a escuchar La forma de cantar El flow que tiene Todo ese rollo Siento que es un artista Muy infravalorado Y siento que Merecería mucho más De lo que tiene Le falta eso Le falta apoyo Y por eso creo que No entra en grande Ni tops ni esto Porque pues siento que En pantalla acá Pues tienes que marcar historia De cierta manera Posiblemente lo has escuchado Sé que por aquí Tiene que estar All Mighty Sé que tiene que estar My Tower Sé que tiene que estar No sé mucho más Debería ser Vico Sí incluso Es que creo que Este es Vico Pero no estoy muy seguro Ahí está mi tier list De artistas de reggaeton No sé muy bien